¡Atención! 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 ¡Rápidamente! ¡Siguiente. El señor Juana, la venta de la blanca, partida valida, carrera de alto voltaje, así también digamos gracias a nuestro señor alcalde Pablo Rotomoboli, ya viene corriendo rápidamente Racing de paucará con el Cholito, el Cholito con Racing, rápidamente ya viene por la delantera el Cholito, 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 Cholito de Lirgay, número 4, tenía que ser un Cholito, Cholito, Cholito de Lirgay, número 4, tenía que ser un Cholito, 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 Cholito ¡Cuatro cuerpos moroncha! ¡Aquí está ya, ya carajo! ¡Sí! ¡Y el coño de alto voltaje! ¡Ya está volviendo! ¡Ya está volviendo! ¡Desvíete la pistola! ¡Portilabilidad! 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 ¡Rápidamente viene corriendo! ¡Carrera de alto voltaje! ¡Pura, pura, 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 pura sangre! ¡Ya viene corriendo rápidamente la patrona! ¡La patrona de Yauli con Tecnológico de Paucará! ¡Tecnológico con una patrona! ¡Patrona con Tecnológico! ¡Rápidamente, señoras y señores! ¡Se viene por la delantera! ¡Mucha, mucha, 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 mucha atención! ¡Tecnológico de Paucará! ¡Arre-re-re-re-re-re! ¡Rutito, bolidos y le damos un poco de mil gracias! ¡Así estamos con esta Cierra y Selva! ¡Disfrutando de esta impresión de Carre Caballos! ¡Ya viene corriendo Valky Rojo de Huancayo! ¡Con Chica, 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 Chica Beliza! ¡Con Valky Rojo! ¡Rápidamente, señoras y señores! ¡Tamas y caballeros de Paucará! ¡Ya viene Chica Beliza! ¡Chica, Chica, 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 Chica! ¡Chica Beliza! ¡Más de cuatro cuerpos! ¡Aquí está la primera! ¡Esta la comienzo! ¡Partida valida! ¡Así, como está mi iglesia, esos sonidos, Anthony! Ya viene volviendo rápidamente Melisa, 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 Melisa de Talla Caja Con Requinto, Requinto del Icai, Requinto con Melisa de Talla Caja ¡Rápidamente! ¡Así viene por la delantera! ¡Requinto, Requinto, Requinto, Requinto del Icai! Con número 16, Requinto, Requinto del Icai ¡Ese jinete del Icai! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápidamente! ¡Fue levantado la banda de Blanca! ¡Partida valida! ¡Así de esta manera, Miguel, muy gracias! ¡Antonio Manuel Calde! ¡Álvaro Capcha, Ortiz de la provincia de Acobamba! ¡Así viene corriendo rápidamente! ¡Fusil Negro de Huancayo! ¡Con linda, 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 linda solterita! ¡Linda solterita Rosario! ¡Con Fusil Negro! ¡Rápidamente! ¡Así viene por atrás! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha atención! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Mucha, 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 mucha! ¡Mucha! 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 ¡Mucha